Muy buenas tardes a todas y a todos, con el permiso de la mesa directiva. Quiero, en primer término, expresarles que mi voto será favorable a este proyecto de contratación de financiamiento. Lo he razonado en ese sentido por los siguientes motivos. Se contratará un financiamiento para el Estado, de cual hemos sido sabedores hacia donde está dirigido. Y precisamente está dirigido al beneficio de la ciudadanía en general de nuestro Estado. Se nos ha explicado de manera desglosada cada una de las implicaciones del mismo. Tuvimos en nuestras manos, cada uno de nosotros, los elementos para poder tomar una decisión para beneficio de Quintana Roo. Hay que tener en claro que este financiamiento tiene como finalidad llevar a cabo inversión pública productiva para la realización de 102 obras repartidas en los municipios de Quintana Roo. Pero sobre todo, en la atención de aquellas necesidades de obra pública que de antaño, de antaño, no han sido atendidas. En específico, y hablando del distrito que yo represento, que es Carriopuerto y José María Morelos, se tienen contemplado alrededor de 37 obras públicas en dichos municipios. Estas obras, además del beneficio social y de infraestructura que representa, también coadyuvará a la reactivación económica que tanto requiere Quintana Roo. Debo decir que si bien es cierto, se va a contratar financiamiento en Quintana Roo, este ha sido planteado y analizado para no comprometer en su totalidad recursos federales, sino por el contrario, se estará tomando como fuente de financiamiento únicamente el 25% del Fondo de Aportaciones para el Financiamiento de las Entidades Federativas. Mucho más claro para mí, es un adelanto de participaciones federales. Contrario a lo realizado en ejercicios pasados, en donde se vieron pasar contrataciones de empréstitos que dejaron endeudado el Estado, pero sin margen de operatividad. Este financiamiento, en definitiva, se estará llevando a cabo de manera transparente, bajo las condiciones financieras e idóneas, con la especificación pormenorizada de cada una de las obras que se van a llevar a cabo. Por ello, en favor del desarrollo en nuestras comunidades indígenas que serán beneficiadas con obra pública productiva, mi voto será a favor. Es cuanto.